Cargaron Ahora, siempre el número 3 corre firme en la vanguardia Matirucana sobre el 6 que queda en el segundo lugar Abriendo las punturas en el número 8 y más evidente el 9 Pisaron los 500 Siempre con el 3 en la vanguardia hicieron el ingreso a la recta final Últimos 400 Meto Galito siempre el 3 en la vanguardia intenta la disparada Matirucana sobre el número 6 que queda en el segundo lugar Abriendo las punturas en el número 8 Últimos 300 Meto Galito siempre el 3 corre firme en la vanguardia Lo hace todavía con Metaca sobre el número 8 que va descontando Últimos 200 Meto Galito siempre el 3 pequeño Ventaja sobre el 8 corre suerte Meto Galito siempre el 2 representa lucha Comienza vinculada en el plazo Últimos 100 Meto Galito siempre el 8 va estirando Ventaja sobre el número 3, 50 Meta final December 8 por el metro 8 con ventaja sobre el 3 y cruzaron el disco